No tengo conocimiento de cómo subsistió el incendio, en realidad desconozco, no sé. ¿Estaba habitada? Claro, estaba habitada, porque aquí están estos señores. No, no creo, no, ahí está, por ahí está un señor que estaba adentro, sí, estaba adentro y él salió, él salió lo que él dice porque salió por la ventana porque ya no tenía por dónde más salir, ya el juego tenía parte de la casa consumida, entonces él tuvo que lanzarse por la ventana para poder salir. No es que porque el hecho de que ellos no son nativos de aquí, ellos están viviendo aquí en este lugar, vale la pena que las autoridades o los mismos moradores, nosotros aquí también colaboremos con algún apoyo para estos señores porque, como dice el refrán, hoy por ellos y mañana por alguno de nosotros en cualquier ocasión que llegue a pasar. Yo recién llegué, la verdad que yo creo que mínimo duró una media hora, porque usted sabe que el juego a la vez que ya coge fuerza, olvídese que... ¿A qué hora comenzó el incendio? ¿Cómo a qué hora comenzó el incendio? ¿La hora? La hora, como la hora sería, sí, como la hora sería. ¿La hora que se inició el incendio? Más o menos a las 10 y 4. 10, 10, más o menos el que él hizo. Pues esos son los que estaban viviendo aquí en la cabañita. ¡Gracias! ¡Gracias!